¿Quién pelea, quién pelea? ¿Quién pelea hoy? En la esquina, en la esquina roja, pesando 180 libras, Alejandro García Padilla por el Partido Popular. ¿En la otra esquina? En la otra esquina, señores, señores, por el Partido Azul, la senadora Melinda Romero. No, Melinda Romero. Sí, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Se puso los guantes con García. Esto es un clase revolución, señores. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Eso vivimos aquí. Señores, hoy en el Senado de Puerto Rico, una discusión entre Alejandro García Padilla y Melinda Romero. Esto había una moción presentada por Alejandro García Padilla. Sí. Y el PNP llevó a votación otra moción para posponer la moción de Padilla. ¡Oye! Señoras y señores, vamos a ver el video. Miren eso, miren eso. Adelante, adelante. No es una determinación que usted se lo dé a comparar. Señor, señor Senado. Señor Senado. Se trataba la consejeración y se determinó. Dice, está resuelto el asunto. Está equivocado. ¡Cállate! Yo le voy a decir, es la última. La próxima vez, el Senado de Armao va a acompañar fuera del recinto. No le vamos a permitir ni que nos va a poner a la patada en el pecho. ¿Vamos a guardar el recinto? Sí, señor compañero. Usted va a estar en la movida. En la que tengo, como presidente incidental. No, señor presidente. ¡No, señor compañero, corre! ¡Corre! Señor, ¿sabe cuál era la compañera fuera del recinto? Usted tiene que la fecha de recinto. No, que el presidente lo ocupa, porque lo tiene que respetar. Y usted también tiene que respetar la actividad. ¡Qué voz, chiche! Ahí es suje. Lo sacaron, señores, lo sacaron. Y no se quiere salir, no se quiere salir. No, no, no. Dice que lo que tiene que sacar es con escoltas. La sanción de lo que decía al compañero García Batilla con las posiciones que estaba con el recinto en el recinto. No quiere, no quiere, no quiere ir. No, no, no se quiere ir. Ahí está, ahí está. Ahí está, ellos, ellos. Sí, de verdad, que no se desayunan por lo que yo hago. Sí. ¡Vamos, huevores que van! ¡Ay, coño, chiche! Qué huevo, ¿eh? ¡Estor! Oye, era la cara cachimpa y toda esa gente ahí. Pero qué desayunos. ¡Estor, Estor! La presidenta en este momento, que estaba, ella estaba sustituyendo a don Tomás Rivera. Sí. Pues dio dos malletazos y él dio dos malletazos. Dame esa última parte Ponlo desde el principio Porque desde el principio Es cuando se da el malletazo Póngelo ahí Es la última La próxima vez Esa no es la última ¡Venga, chiche!